La gente pasa aquí en la construcción. Se visten de azul con un pañuelo de colores amarrado a su cuello. Son scout, cuya misión es servir al país. Creo que es fundamental darles herramientas reales a los hijos para que puedan enfrentar al mundo, pero al enfrentar al mundo sean realmente constructores de algo. En el marco de la celebración de los 110 años de fundación a nivel mundial, los scout en El Salvador se preparan para la llamada INDABA. Es una palabra que viene del idioma ZULU, que significa reunión de jefes. Este encuentro se realiza en los próximos días y congregará a más de 250 educadores a nivel nacional con un solo propósito. Tiene un elemento de desarrollo de competencias, recurrir a las técnicas educacionales, a la legislación misma. Y es que en los scout no todo es juego. Por medio de esto se inculca valores en los jóvenes. El trabajo de equipo, el liderazgo, todo ese tipo de cosas va involucrada en los juegos. El movimiento scout ha tenido un papel importante en el desarrollo de la sociedad. El movimiento scout en El Salvador cuenta con 90 grupos a nivel nacional y más de 7.000 miembros activos, cuyo objetivo principal es formar a ciudadanos responsables y con valores en ese país. Meli Daraniva, Telenoticia 21.